Tal y como se comprometiera el director del UGEL 10 con los comuneros de Caracas, esta reunión se dio el día de ayer. Estuvimos en Caracas a las 7 y media de la mañana y nos hemos reunido con la alcaldesa y con todas las autoridades. Se ha llegado a un acuerdo porque ya se han contratado a los tres profesores en reemplazo de los que habían pedido licencio. ¿Cuál es la situación de estos tres docentes? Bueno, se le va a aperturar un proceso por abandono de cargo y es una sanción que se le va a estupar al señor, al profesor Ronald. Bueno, la otra profesora tiene licencia por la maternidad, está justificado eso. En cambio, la otra profesora también que ha hecho abandono y que no tiene, también se le sancionará. Se refirió también al caso de la profesora Soyla Mansilla, en el cual se le iniciará un proceso por abandono de cargo de la institución educativa de Pacaraos. Otro en Pacaraos, la semana pasada estuvimos en Pacaraos, donde la señora Mansilla, directora, dejó una reasignación. El primero y el dos no se hizo presente, pero el cinco sí y luego abandonado sin dejar encargado la dirección. Es decir, es un caos terrible, ha dejado. También se le va a procesar por abandono de cargo. Pero la profesora está andando rondamente también, o la UGEL, bueno, parece que tuviera muchos padrinos que lo van a salvar, pero mientras estemos en la conducción, simple y llanamente vamos a prevalecer las normas. Por supuesto, tenemos que sancionarlo y vamos a hacer un proceso sumario contra todos los docentes. De otro lado, pidió disculpas a las instituciones educativas que se dieron cita en la Plaza de Armas de Chancay para el lizamiento del pabellón nacional, refiriendo que fue un error de parte de la comisión de la UGEL. Bueno, es lamentable que de acá se habían sacado una directiva que tenía que realizarse el día domingo y no el día de ayer, porque ayer ya no era un lizamiento, sino eran los talleres que tenían que realizarse. Había una pequeña descoordinación en cuanto a la fecha, ¿no? Yo lamento, vamos, he conversado ya con ellos y, bueno, la disculpa del caso a todos los, a las instituciones educativas, principalmente a los niños, que esto no va a volver a pasar, ¿no? Pero de todas maneras. Bueno, los especialistas de secundaria, hubo una descoordinación en cuanto a la fecha, en cuanto al tipiado debía ser domingo y no el día lunes. Bueno, una vez más la disculpa del caso, pero ya no va a volver a suceder.